¡Suscríbete al canal! Cada día crecemos más Compartiendo la verdad Juntos podemos estar Como una gran familia seis Y ven con nosotros para allá de Quigley Conocerás niños como tú Toma una silla y oye esto Te amas Dios Te amas Dios Te amas Dios Te amas Dios y nosotros también Buenos días Bienvenido a nuestra villa Me alegro que decidieras visitarnos Ahora vamos a despertar a Trundle ¿Trundle? Es hora de levantarse ¿Dormiste bien? Por supuesto que sí, señor Quigley Gracias por dejarme usar su cobija esta noche Hacía un poco de frío Oh, de nada Me alegro que te haya servido Buenos días, señor Quigley Buenos días, Trundle Buenos días, Molly Buenos días, Molly Aquí tengo su carta, señor Quigley Oh, gracias ¿Para quién es la caja? Oh, la caja Es para Spike Wow, ¿pero qué será? No sé, pero estoy segura que se va a alegrar mucho cuando se la entregue Sí, ya lo creo Será un día muy especial para Spike ¿Sabes? Hay alguien que tendrá también un día muy especial ¿Quién? ¿Quién? Dexter Hoy es el cumpleaños de Dexter Oh, los cumpleaños son tan divertidos Bueno, mejor que vaya y le deje este paquete a Spike Está bien Hasta luego Nos vemos, adiós Adiós, Molly ¿Qué dice la carta, señor Quigley? Pues, deja ver Dice Comparte lo que tienes con otros Pues esto agrada a Dios Mmm Señor Quigley ¿Qué significa compartir? Bueno, una de las maneras de compartir Es dejar a otro usar algo que es tuyo, Trundle Ah, dejar que otro use algo que es tuyo Señor Quigley Cuando usted me dejó usar su cobija esta noche Estaba compartiéndola conmigo Así es, Trundle Creo que ya entiendo Sabes, este es un mensaje muy importante Creo que tenemos que ayudar a todos en la villa A comprender lo que significa ¿Cómo sería la mejor manera de hacerlo? Ah, podríamos jugar un juego Es una buenísima idea, Trundle ¿Y qué podemos jugar? Ah Ya sé ¿Por qué no jugamos al pueblo? ¿Al pueblo? Sí, al pueblo ¿Serías tú mi mensajero especial Y hablarías con todos los chicos de la aldea? Claro que sí, señor Quigley ¿Qué les digo? Bueno, diles que vamos a jugar al pueblo Y que nos encontremos en la mesa de picnic Todos deben traer algo para pretender construir un pueblo Está bien Comenzaré enseguida Pues gracias, Trundle ¿Sabes? Jugar al pueblo va a ser una manera muy divertida De aprender a compartir ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Es fantástico! Muchas gracias, Molly Gracias por traerme la gran máquina azul de inflar globos De nada, Spike Gracias por dejarme ver lo que había en la caja Sí, seguro Antes de comenzar a inflar mis grandes y hermosos globos Con la gran máquina azul de inflar globos Creo que debo buscar algunos grandes y hermosos globos que inflar ¿Sabes una cosa, Spike? Creo que ahí dice que los globos vienen incluidos ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Qué otra cosa harás con tu máquina de inflar globos? Bueno, Dani, Bubba y yo nos comprometimos a que cualquiera que ganara la máquina La compartiría con los otros dos ¿Ves? ¡Wow! ¡Sí! Aquí lo dice muy bien ¡Wow! La gran máquina azul de inflar globos Dice que inflar globos mucho más grandes, hermosos, redondos y dinámicos ¡Wow! ¿Y cómo funciona? Pues pones los globos en este lado y salen por el otro ya inflados ¡Wow! 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 ¡Ey! ¿Y los tres podemos entrar en el concurso? ¡Claro! ¿Y el que la gane? ¡La comparte con los otros dos! ¡Sí! Podemos compartirla ¡Qué entretenido! ¡Sí! ¡Es fantástico! ¡Oh, amigos! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! Y entonces decidimos compartir la más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Che! ¡Quién ha de inflar globos! ¡Ajá! ¡Dios te bendiga, Spike! Gracias, Molly Creo que me estoy resfriando Yo también lo creo ¿Quieres una de mis servilletas? ¡Sí! Bien Aquí tienes Sopla Bien Gracias ¡Ah! 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 ¡Sí! Y en pared se quede cuando en vez Los ojos se me ponen rojos y es catarro En casa debo descansar Y eso es porque yo estoy resfriada Y cada vez que salgo fuera Mamá muchos pañuelos pone en mis bolsillos Y siempre lista puedo estar Si la nariz me molesta por el catarro Aquí tienes, Spike Gracias, Molly De nada Bueno, que te diviertas con tu máquina de globos Me alegro que vayas a compartirla con Dani y Bubba Porque ¿sabes una cosa? El compartirte hacia ti y a los que están a tu lado muy felices Adiós, Molly Adiós, Spike Yo no creo que quiera compartir esta máquina Porque, ah, porque es mía Soy yo quien ganó el concurso Es mi máquina de inflar globos ¡Sí! ¿Es mío? No, es mío Hey, es mío Es mío Mío Es mío Es mío Pero yo quiero usar el camión para jugar al pueblo Dani, Bubba, ¿pero qué pasa? Señor Quigley Este es mi camión No, es mío Bueno Es mío Bubba, yo creo que este camión es de Dani Porque tu camión es verde y este es amarillo Pero yo tengo un camión igual que este Yo no lo dudo Pero este es de Dani Te lo dije, Bubba Es mío ¿Y por qué no comparten el camión? ¿Ah? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, una manera de compartir es dejar que otro juegue por un rato con un juguete que sea tuyo De esta forma, los dos pueden jugar con él ¡Sí! ¡Bien! Los dos podemos jugar ¿Qué te parece la idea, Dani? Ah, bueno ¿Qué eres? Está bien Los dos podemos usarlo Vamos, Bubba ¡Qué bueno! Compartir puede ser algo difícil de aprender ¡Ey! ¿Por qué no vamos a la mesa de picnic y vemos si los chicos están listos para jugar? ¡Estoy contento! ¡Oh, todos nos vemos al pueblo! ¡Muy bien, muchachos! ¡Comencemos! Esta mañana vamos a jugar al pueblo ¡Qué divertido! ¿Todos trajeron un juguete? ¡Sí! ¡Bien! Veamos qué trajeron Yo traje mi camión, señor Quigley Necesitamos camiones para el pueblo Pero, señor Quigley, ¿cómo se juega al pueblo? Bueno, Bubba, puedes jugar al pueblo si estás dispuesto a compartir tus juguetes con los demás ¡Ya lo vi! Para hacer un pueblo, necesitamos usar todos los juguetes que ustedes trajeron Primero necesitamos algunas casas Señor Quigley, ¿puede usar mi libro? Los libros hacen unas casas maravillosas, Spike ¿Ves? Si pones el libro y lo sientas así ¡Bien! Parece como una casa ¡Bien! Y veo que Milti trajo algunos bloques Los bloques hacen buenas casas también ¡Oh, fantástico! También puede usar mi camión, señor Quigley ¡Oh, sí! Necesitamos autos y camiones ¡Ajá! Aquí hay un auto, señor Quigley Necesitamos algunas plantas y árboles ¡Sí! ¿Un bosque? Pues verán, yo traje algunos árboles ¿Qué? ¿Qué les parece a ti? ¡Qué bien pensado! ¡Sí! ¡Esto de verdad se parece a un pueblo! ¡Sí! Así es, Spike Tú no puedes jugar al pueblo solo Necesitas a otros que compartan sus juguetes contigo Como usted dijo esta mañana, señor Quigley Compartir es dejar a otros que jueguen con tus juguetes ¡Sí! ¡Es la verdad! Así es, Dani Y compartiendo tanto tú como las personas a tu alrededor Se sienten más felices ¡Oh, qué hermoso! ¡Lemon! ¿Qué pasa? Oh, oh Bueno, es que no puedo encontrar un juguete con que jugar Bueno, tú trajiste a la señora Toddy, ¿verdad? Y eso es algo que nuestro pueblo necesita ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Así es, sí Tenemos casas, autos, árboles, camiones Pero no tenemos quien viva aquí No Así es Pero yo no quiero que nadie juegue con la señora Toddy Bueno, si no quieres no tienes que compartir tu juguete Depende de ti Pero cuando compartes con otro, debes confiar que la otra persona va a cuidar bien de tu juguete Lemon, ¿quién va a vivir en nuestro pueblo si la señora Toddy no puede vivir aquí? Por favor, Lemon, seremos cuidadosos ¡Sí, sí, sí! Sí, Lemon Bueno, bueno Bueno, está bien ¡Papá! La señora Toddy puede vivir en este pueblo Si todos prometen tener mucho, mucho, pero mucho cuidado con ella ¡Ah, sí! Seremos muy cuidadosos ¡Eh, señor Quigley! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Bien! A ver, todos los juguetes están en su lugar, el pueblo parece estar listo Recuerden tener mucho cuidado con los juguetes de los demás ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Huyemos! ¡Sí! Tengo un deseo con esta casita Será muy divertido ¡No! ¡No lo pasaremos! ¡Oh, pero qué bonito! ¡Oh, pero qué bonito se creer! También podríamos poner este cañón ahí ¿Qué te parece, Pa? ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Miren qué lindo se ve! ¡Fantástico! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¿Qué haces? Trabajemos hasta terminar Compartamos No olvidar Sonreír No es difícil cuando hay amistad Eres mi amigo En ti confío Todas mis cosas Tú puedes usar Estoy feliz ya Que tú me quieres Y sé que juntos Podemos jugar ¿Sabían ustedes que hoy Es el cumpleaños de Dexter? ¡Oh! ¡Ey! ¡Debemos hacerle una fiesta de cumpleaños! ¡Esa es una buena idea, Dani! Vamos a darle la sorpresa aquí en la mesa de picnic ¡Sí! Bueno, es necesario que alguien traiga a Dexter a la mesa para que juntos hagamos la fiesta Pero Dexter no puede saber por qué viene aquí ¡Oh! ¡Gracias, Bubba! ¡Qué divertido será! ¡Chia! ¡Oh, Spike! Dios te bendiga Parece que te estás resfriando ¡Ah! Gracias, señor Quigley Creo que sí ¡Necesitamos un pastel! ¡Sí! ¡Necesitamos uno! ¿Pero dónde conseguimos uno? Bueno, yo puedo traerlo Si alguno de ustedes me ayuda a decorarlo ¡Muy bien! ¡Yo me ayudo! ¡Yo me ayudo! ¡Necesitamos globos! ¡Sí! ¡Sí! Es una lástima que Spike, Bubba o yo no nos hayamos ganado la gran máquina azul de inflar globos Porque entonces tendríamos muchos globos para la fiesta ¡Sí! ¡Qué pena! Bueno, tenemos un pastel Y tenemos la compañía de todos Así que vamos a tener una gran fiesta de todos ¡Sí! ¡Entremos en la fiesta hermosa! ¿Puedo esperar, señor Quigley? ¿Sí, Lemon? Ah, a veces no me gusta compartir mis juguetes Bueno, ¿sabes? Voy a contarles una historia Una historia de la Biblia ¡Qué buena! ¡Una historia! ¡Qué buena! A todos nos encantan las historias ¡Una historia hermosa! ¡Una historia, señor Quigley! Una vez, estaba Jesús hablando a una gran multitud de gente Y cuando se acercaba la hora de la cena Comenzaron a tener mucho hambre ¡Oh! ¡Sí! Estaban afuera en el campo y no había dónde comprar comida Así que los amigos de Jesús empezaron a buscar algo de comer Encontraron a un niño que tenía... Tenía cinco pequeñas barras de pan Y solo dos pescados ¡Oh! Eso fue todo lo que pudieron encontrar los amigos de Jesús Para dar de comer a cinco mil personas Estoy seguro que el niño que dio su almuerzo Tenía miedo de que si lo entregaba, se quedaría sin comer ¡Sí! Pero él sintió que sería lo correcto Compartir su almuerzo con Jesús y con toda esa gente Señor Quigley ¿Cinco panes y dos pescados para cinco mil personas? ¡Sí! Y no había bananos ¡Buba! ¡Buba! ¿Entonces qué pasó? ¡Sí! ¿Qué pasó? Ocurrió algo maravilloso Todos comieron hasta que quedaron satisfechos ¡Oh! Y al final de la cena Los amigos de Jesús recogieron doce cestas de sobras con comida ¡Oh! ¡Qué bonito! Doce cestas de sobras con comida ¡Oh! Y solamente tenían un almuerzo Señor Quigley ¿Eso sucedió de verdad? Por supuesto que sí, Spike Jesús hizo un milagro ¡Oh! Tuvieron más comida al final del día que cuando comenzaron ¡Oh! ¿Oíste? Quiere decir que si yo comparto a mi señora Toddy Entonces, ¿tendré más señoras Toddy? No, Lemon Significa que debemos compartir con alegría lo que tenemos Con aquellos en quienes confiamos Compartimos porque Dios así lo quiere de nosotros Y esto nos hace felices y también a ellos ¡Oh! Sí, como cuando yo estaba jugando con la señora Toddy, Lemon Sí, ya entiendo Bueno, ya es casi hora de almorzar Vamos a recoger los juguetes Y luego nos encontramos en casa de Milti Y yo traeré los utensilios para decorar el pastel de cumpleaños de Dexter ¡Oh! ¡Qué bonito! Nos encontraríamos en casa Para decorar el pastel de cumpleaños Está bien, muy bien Vamos recogiendo todo Vamos Hola, Bubba Hola, Dexter ¿Puedo ayudarte con algo, Bubba? Dexter, ¿está usted ocupado? Nunca tan ocupado que no pueda hablar ¿Qué deseas? Pues, Dexter Si alguien le pide que le acompañe a la mesa de pícnica a una hora determinada Y no le dice para qué ¿Iría usted? Eso depende ¿Depende de qué? Bueno, pues de quien me lo pida Bueno, si fuera un pequeño gorila que se lo pide ¿Ir a la mesa de pícnica sin saber por qué? Sí Bueno, si fuera un pequeño gorila como tú Sí Pues sí, creo que iría ¿Iría? Claro Oh, qué bueno Gracias, Dexter Pero no me lo has pedido ¡Guau! Esta máquina es mía Yo gané la gran máquina azul de inflar globos con todo derecho Bueno, yo sé que dije antes que la iba a compartir con Dan y con Bubba Pero eso era antes de que fuera mía ¡Ah! ¡Ah! ¡Achó! Oh, este catarro es malísimo Bueno, no le dije a Dan y a Bubba porque quiero asegurarme que funcione bien primero Sí, eso es A ver, voy a inflar unos cuantos globos Hay que poner los globos de este lado Luego se le da a la palanca Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es maravilloso! ¡Mira eso! ¡No puedo creerlo! Voy a tener que hacer algunos más ¡Oh! Entonces podemos hacer más para la fiesta de Dexter ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ah! 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 ¡Chú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora tendré que reponer aquel! ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es hora de ir a decorar el pastel de cumpleaños de Dexter! ¡Mejor voy a casa de Milti! ¡Uh-huh! ¡Ah! ¡Hola, Molly! ¡Hola, señor Quigley! ¿Le contó Spike las buenas noticias? ¡No! ¿Qué noticias? ¡Se ganó la gran máquina azul de inflar globos! ¡¿De verdad?! ¡Sí! ¡Me pregunto por qué no lo diría! ¡Oh! ¡Quizá ella se olvidó! ¡Mejor termino de repartir mis cartas! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Molly! Spike sabía que necesitábamos globos para la fiesta de Dexter. ¿Por qué no habrá dicho nada de la máquina de globos, entonces? Bueno. Dexter va a estar muy contento de compartir con nosotros, ¿no lo crees? Estoy seguro. Y también estoy seguro que le gustará el pastel, porque está realmente delicioso, ¿no crees? ¡Qué bonito! ¡Vale con esto! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Cuánto hubiera deseado ganar la máquina de globos! ¡Tendríamos globos! En todo caso, el pastel se ve muy sabroso. ¡Será una fiesta divertida! ¡Chau! ¡Sabes tú! ¡Sabes tú! ¡Sabes tú! ¡Sabes tú! ¡Sabes tú! ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes tú? ¡Con los globos, globos, globos en la máquina de inflar! ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes tú? ¡Con los globos, globos, globos en la máquina de inflar! ¡Compartiré! ¡Tú puedes confiar! ¿Quién globos ha de querer? ¡A nosotros él vendrá! ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes tú? ¡Con los globos, globos, globos en la máquina de inflar! ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? No recuerdo aquel día cuando la vi en aquella magazine. La gran máquina de globo, globo azul, la más linda que yo nunca vi. El cupón corté y lo mandé, hoy podía ganar yo. Todo el día esperé, a ver si yo gané. Y Moni dijo, ¡Oh, Bubá, ¿qué ocurre? ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes tú? Con los globos, globos, globos en la máquina de inflar. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes tú? Con los globos, globos, globos en la máquina de inflar. ¡Compartiré! ¡Tú puedes confiar! ¿Quién globos ha de querer? ¡A nosotros él vendrá! ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes tú? Con los globos, globos, globos en la máquina. ¡Sobes tú, sabes tú, sabes tú, sabes tú! ¡Qué bien! Podríamos haber tenido globos para la fiesta de Néstor. ¡Oh, sí! Bueno, quizá nadie ha ganado el concurso todavía. O quizá el concurso no ha terminado. ¿Tú crees? O quizá alguien ha ganado, pero decidió que no quiere compartir después de todo, ¿verdad? Bueno, yo compartiría y me sentiría sumamente feliz. ¡Dios quiere que compartamos todo! ¡Oh! ¡Sí! Señor Quickie, traje los vasos, los platos y los utensilios para la fiesta. Gracias, Milti. Estoy preocupado por Spike. Habitualmente a ella le gusta compartir. Creo que va a decidir compartir la máquina de globos con nosotros, ¿no crees? Bien, es hora de limpiar. Ayúdenme con eso, por favor. Sí, yo comienzo por este lado. Está bien, muchachos. Sí, por acá. Ayúdame, Lemon. Creo que ya estamos listos. ¡Vamos a la mesa y escondámonos! ¡Eso está bien! Sí, está bien, Bubba. Ve y busca a Dexter. Anda, Bubba. Sí. Creo que voy a hacer algunos globos más primero. Sí. Está bien. ¿Te gusta, Milti? Yo le voy a ayudar. Gracias. Quizá puedo llevar estos globos a la fiesta. Ah, pero entonces los usarán todos y no voy a tener ninguno para mí. Ya sé. Haré unos cuantos más. Aquí encenderé la máquina. ¡Wow! Esto va a ser fantástico. Un par más. Sí. Entonces, Bubba, ¿qué era tan importante que me has hecho venir hasta la... Pero, ¿y esto qué es? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Dexter! ¡Felicidades! Hoy cantamos para ti y lo hacemos con amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! ¡Hey, Dexter! ¿Qué te parece el pastel de cumpleaños que te hicimos? Hoy cantamos para ti y lo hacemos con amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! ¡Qué linda sorpresa! ¡Y qué lindo pastel! ¿Lo decoraron ustedes mismos, chicos? ¡Sí! ¡Seguro! Nos divertimos mucho trabajando juntos para decorar el pastel y planear la fiesta. ¡Ay, quedó lindo, ¿eh? ¡Hey, amigos! ¡Vamos a comer! ¡Oh, qué bien! ¡Me gustan mucho el pastel! ¡Ese trozo grande es para mí! ¡Yo quiero un trozo muy grande! ¡Por favor, uno para mí! ¡Por favor, ¿quieres este? ¡Está muy delicioso! ¿A ti te gustó, Lemon? El mío estaba aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué manas? Sí, pero yo comedía más. Sí, gracias. ¡Muy bien el cumpleaños! ¡Yo comedía más! ¡Qué buen pastel! ¡Tengo ganas de comer más! ¡Yo quiero un poco más de pastel! ¡A mí también! ¿Tienes más pastel? ¡Yo quiero más pastel! ¡Qué bonito! ¡Oh, son retrasos chicos! ¡Todos! ¡Ya, nada! ¡No! ¡No quiero un poco más pastel! ¡Más pastel! Sí, creo que con otro trozo de pastel quedaré más. Ya te daré más, Alex. Bueno, gracias a todos por compartir su fiesta conmigo. ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¿Dónde está Spike? No sé. ¿Puedo comer más pastel, por favor? ¡Seguro! El pastel está muy sabroso, señor Quigley. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! Tengo que apagar esta cosa. Se me está llenando la casa y no tengo más espacio. ¡Oh, oh! ¡Está trabada! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cámenlo! ¡Date a casa de pastel! ¡Dame, cámenlo! ¡Ah! ¡Chau! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¡Spike! ¿Qué pasó, Spike? ¿Spike, estás bien? ¡Oh, sí, estoy bien, señor Quigley! Me siento muy mal, señor Quigley. Yo prometí que la compartiría con Danny y Bubba y no lo hice. Yo era la única que tenía globos que podíamos haber usado en la fiesta de Dexter. ¡Sí! Pero no quise hacerlo. Ahora, se rompieron todos mis globos porque hice demasiados. ¡Oh! ¡Chau! Dios te bendiga, Spike. Gracias, Danny. Ah, Danny y Bubba, ¿me perdonan? Te perdono, Spike. Spike. ¡Oh, bien! Yo también, Spike. Gracias. Spike, lo que me entristece es que tú dijiste que ibas a compartir y no lo hiciste. Recuerda que cuando compartes, agradas a Dios y haces que los que están contigo sean felices y tú también. ¿Tien? Lo sé, señor Quigley. ¿Oíste? Ahora quiero compartir. Creo que todavía quedan algunos globos dentro de la máquina. ¿Oh? ¿Sí? ¡Sí! Bueno, pues vamos y terminemos la fiesta de Dexter con muchos globos. ¿Quieres? ¡Sí! Yo quiero jugar con muchos globos. Quiero un globo azul y uno rojo y uno guapo. ¿Quieres? ¡Sí! 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 Yo quiero este. ¡Vamos! ¡Dame este color verde! ¡Qué bonito! Yo quiero este. ¡Oh, qué hermoso! ¡Sí! ¡El humo! ¡Y muchos globos para mí! ¡Por allá vamos! ¡Qué hermosa pieza! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Aquí hay más globos Cuidemos con ellos, sí Por allá van Fue una fiesta muy linda, señor Quigley Así es, Trundle Me alegro que Spike haya decidido compartir sus globos con nosotros Eso me hizo muy feliz Me hizo feliz a mí también Y hace feliz a Dios cuando compartimos Señor Quigley Creo que esta noche va a hacer frío otra vez ¿Puedo usar su cobija? Pues claro, con todo gusto te dejo usarla Oh, gracias De nada Esto me mantendrá con calor Que duermas muy bien, Trundle Buenas noches, señor Quigley Buenas noches Veamos, la jaula de Trundle está cubierta El buzón está listo para otro día Oh, sí Dios te ama Y nosotros también Buenas noches Querido Dios Gracias por el señor Quigley Y por todos mis amigos aquí Perdóname por no compartir hoy A veces es difícil hacer lo correcto Gracias por ayudarme a aprender a compartir Te amo Señor, es hora de dormir Pues ya mi día terminó Gracias te doy por tu bondad Y por tu hijo que murió Gracias por darme tu amor Y por cuidarme sin cesar Yo sé que siempre estás ahí Y tus promesas cumplirás Yo sé que es hora de dormir Pues ya mi día terminó Gracias te doy por tu bondad Y por tu hijo que murió Eres mi amigo En ti confío Todas mis cosas Tú puedes usar Estoy feliz Estoy feliz Ya que tú me quieres Y sé que juntos Podemos jugar Compartamos Pelotas Cunguicas Siempre cuidarlos Al devolverlos Compartamos La mejor comida No es difícil Cuando hay amistad Eres mi amigo En ti confío Todas mis cosas Tú puedes usar Tú puedes usar No puedes usar Estoy feliz La mejor comida Que tú me quieres Que tú me quieres Dice que juntos Podemos jugar Compartamos 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 Cuando hay que hacer Trabajemos Hasta terminar Compartamos No olvidar Sonreír No es difícil Cuando hay amistad Eres mi amigo Eres mi amigo En ti confío Todas mis cosas Tú puedes usar Estoy feliz Ya que tú me quieres Dice que juntos Podemos jugar Podemos jugar Trabajamos Trabajamos Trabajamos